que incrementar la competitividad del destino. Hasta ahora declaró el líder empresarial los indicadores con los que se ha basado la industria turística de solidaridad han sido fruto de encuestas internas y particulares de los centros de hospedaje y los comercios que reciben al turismo. Sin embargo, es necesario tener datos más puntuales y generales. Lo que se está buscando es hacer investigaciones, no nada más de dotar a los estudiantes universitarios hacia nosotros como sector, sino buscar y hacer sinergia con ellos para hacer estudios de investigación que nos pueden beneficiar a la entidad en general, no nada más al sector empresarial. Son datos que se necesitan que a veces no tenemos. Estudios de mercado, análisis para unas posibles inversiones. Es algo más que dotar a los estudiantes para prácticas. Gerardo Valadez informó que este observatorio turístico será el primero de otros trabajos de investigación que se planea acordar con el sector académico de la localidad.